Una rueda muy bien hecha, vamos todos a formar Y si queda muy bien hecha, vamos todos a jugar Una rueda muy bien hecha, vamos todos a formar Y si queda muy bien hecha, vamos todos a jugar Una rueda muy bien hecha, vamos todos a formar Y si queda muy bien hecha, vamos todos a jugar Una rueda muy bien hecha, vamos todos a formar Y si queda muy bien hecha, vamos todos a jugar Una rueda muy bien hecha, vamos todos a formar Y si queda muy bien hecha, vamos todos a jugar Una rueda muy bien hecha, vamos todos a formar Y si queda muy bien hecha, vamos todos a jugar